¿Se hace de día o se está haciendo de noche? Yo diría que se está haciendo de día, ¿no? A ver qué hora es Son las 5 de la mañana, se habla de día, ¿no? Pues ¿sabes qué pasa a las 5 de la mañana? Que es por las 5 de la mañana No he dormido nada Pensando en tu belleza No voy a parar No Mira, sin frenar Tía, la misión ¿Qué pasa mañana? Buenas noches ¿Se nos ha escapado una persona más? Solo se nos ha escapado uno Hola Hola, buena, ¿quieres que te lleve a algún lado? ¿A algún lado? Sí, móntate, anda, te llevo donde tú quieras Bueno ¿Dónde te llevo? Voy al gimnasio Mira, vamos para allá Meri 2, acuda a Sandy Shore Realizado un 10.33 Z60 acompañe en Sandy Shore Y Z50 a Paleto ¿Cuál es tu nombre? Katrina Estamos con un código 1 Aquí es la gente León Copiado, no se preocupe En cuanto que terminen, acuden Sí, bueno, mi nombre es Isidoro Navarro Quizás has escuchado de mí Porque Mateo se me ha visto No, la verdad, no No? Pues bueno, pronto me conocerá seguro Ok ¿Qué vas a entrenar hoy? Voy a correr Ah, un poquito de cardio, ¿no? Sí Es muy importante, es bueno para la salud Sí, demasiado larga Bueno, tú quieras, si quieres algún consejo, yo soy personal trainer, ¿vale? Gracias Venga, adiós No sé ni qué decir, la verdad Estoy estupefacto A ver Estoy estupefacto Ojalá Freddy te haya pillado por las cámaras No sé ni qué decir, la verdad No sé ni qué decir, la verdad No sé ni qué decir, la verdad